y bienvenida familia a este nuevo video bendiciones a usted que se está conectando a ver el siguiente video que le va a encantar le va a fascinar porque resulta que el presidente Nayib Bukele acaba de postear un video subliminal pero aparte de eso tenemos ya las declaraciones del diputado cristian guevara acerca del poder del que tanto ha hablado héctor silva donde decía héctor silva que con eso demuestra que el diputado es corrupto según héctor silva pero el diputado cristian guevara salió y tuvo un encuentronazo con miembros de la prensa de oposición así que vamos a ver qué es lo que está pasando veamos qué es primero el video que el presidente Nayib Bukele posteaba mire aquí está el video que el presidente Nayib Bukele posteó hace algunas horas una hora no hombre si esto es reciente este video tiene una hora de haber sido posteado se lo voy a mostrar por aquí para que vea mire este video el presidente Bukele lo dos horas tiene que lo posteó no sé a qué hora va a ver el video pero la cosa que usted va a ver pero dice presi me arruina la sorpresa hombre mire aquí va con una persona de los emiratos árabes le dice felicidades gracias muchas gracias les es bueno verte les good to see you les quien será que pasará que habrá que nos traerá el presidente no lo sabemos pero que algo está por suceder y ser anunciado no lo dude no lo dude bueno ahora vamos a lo que te truje chencha resulta que el diputado cristian guevara posteaba en su cuenta de x la siguiente información donde decía el mismo poder que presentó héctor silva como prueba no yo sino él deja claro que ese documento venció en diciembre del 2020 ese documento no tiene validez casi seis meses antes que yo asumiera de diputado el primero de mayo y aparte nunca ejercí ni firme nada con él ya quedó claro de que de los cientos de documentos nexos el equipo multidisciplinario no tiene nada y que me difamó y calunió para tratar de hacer campaña es un digno descendiente de un linaje de corruptos mafiosos y embusteros y por eso el pueblo salvadoreño lo rechazó en las urnas y a su partido vaya pando ahora vamos a ver también porque se armó el desmadre de el diputado con unos miembros de la prensa que son ya sabe de la prensa opositora de la gorgojada que estos majes no entienden nada aunque les explique y les esté explicando estos majes no entienden pasó la siguiente situación que le voy a mostrar pero también vamos a dejarle algo muy claro héctor silva sigue diciendo de que bueno primero le voy a mostrar el deschongue que tuvo el presidente el diputado con miembros de la disque prensa independiente veamos este este disque prensa independiente déle también hay que corregir ahí me han disfrutado de una idea de un abogado que el favor que le emitió la firma no entendía que usted en una interrogatoria luego responder lo contrario eso lo que para acá claro ahorita acaba de quedar claro exacto entonces la pregunta es por qué en esa ocasión usted dijo que sí estaba vigente lo acabo de decir Javier no pones atención por el desconocimiento él no está en obligación de saberlo la otra no lo conocía pero si usted vino a declarar el punto aquí que iban a preguntarle sobre eso como una persona puede saber que le van a preguntar no conocía en su momento ahora todos conocemos que el poder está no 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 Javier no ha cambiado absolutamente nada quien dio la firma mira yo entiendo los nexos que tiene Héctor Silva con la plana editorial de la prensa gráfica yo he trabajado ahí como lo puedes afirmar como lo afirmamos como sabemos pero yo entiendo ese vínculo de Héctor Silva con la prensa gráfica ahí está editor si vos pones la prensa gráfica Héctor Silva te van a salir muchas muchas publicaciones pero en el 2015 se inscribió la credencial y siete años después íbamos ocho años después íbamos a saber que justo en la época iba a cambiar eso es la esa esa junta tenía cinco años de vigencia cinco años terminó el 2020 quien presentó esa prueba no fui yo fue Héctor Silva por si están dudando de la prueba usted como están haciendo ahorita quien presentó esa prueba es Héctor Silva quien trajo ese ese poder fue Héctor Silva eso diputado no se deje de esos hijos de la chingada chambroso y ahí están las fechas claras desde el principio a sabiendas que había caducado ella hace la corrección Diego Cerda si eh diputado tal vez en el político qué intención tenía este personaje y el resultado que ha tenido mira yo creo que todos creo que nos queda claro por más que algunos lo quieran defender o les haya dando lino que la campaña de Héctor Silva en nuestro tiempo quiso hacerlo a través de mi persona a costa de mi persona y no es mero trámite mi moral y ni mi honor ni mi integridad no es mero tal vez para él porque viene de una familia de corruptos pero para mí no entonces aquí ha quedado claro de que el gran perdedor en el juicio público de los ciudadanos salvadoreños que son las elecciones el gran perdedor fue Héctor Silva ni quedó el de diputado ni quedó Andy Fehler ni siquiera quedó el concejal Ramiro Navas y además creo que el partido hasta va a desaparecer y gracias a Dios los salvadoreños no no va a desaparecer se va a unir a a la a la excelsa a mí me han dado la confianza salí sumamente bien votado gracias a Dios voy a seguir representando a los salvadoreños y voy a seguir haciendo lo justo lo legal lo correcto y esperamos que en el juicio legal que se está dando aquí que vamos a respetar el resultado pero yo espero que también él sea condenado y se completa y el póker de de derrota de pero ya tanto ante los ojos de los salvadoreños contra aquí legalmente ha quedado claro que es un mentiroso y eso era lo que el pueblo salvadoreño estaba esperando que el diputado Guevara diera esas declaraciones porque este tipo silba ha estado difamando y hablando que el poder aquí que el poder allá y que no sé qué y que tanta babosada y eso es lo que uno decía que uno esperaba esa actitud del diputado cristian Guevara que viniera y hablara con el pueblo para que el pueblo ya no esté en dudas porque vea este maje cómo sigue contando cuentos bueno estamos a la espera del de una resolución similar a la que les comenté en la mañana sigue la parte acusadora en un esfuerzo por tratar de insultar la inteligencia de la gente y hacer esto más complejo de lo que realmente es desde el principio se habló de nexos y en estas audiencias nexos han quedado comprobados entonces la única resolución legal y constitucional que puede salir de este proceso es como les dije anteriormente una solución que reafirme mi inocencia estamos ya en la etapa final entrarán los alegatos finales pero les quiero hacer un planteamiento para que quede en la consideración de la población el diputado Guevara dice que él no se acuerda que ese poder existía y la persona que se le otorgó dice que él no se acuerda de cuando se le otorgó pero ustedes saben que se necesita un documento único de identidad para poder suscribir un poder un poder entonces se pregunta quién obtuvo el documento del diputado Guevara sin su conocimiento como es ay hijo mira lo que pasa es que no es lo mismo echar riata y trabajar que ser un mantenido dijo y papi de papi mami bo que papi hasta te manda a traer a eeuu para darte consejos no es lo mismo tampoco inventé hectorito posible que le hayan otorgado este poder sin que él te diera cuenta todas esas preguntas son importantes que la población se las responda porque eso es a lo que me refiero cuando digo que están tratando de insultar la inteligencia de la gente no sé si tienen alguna otra pregunta bueno pero si porque no muestran el documento pues y la fecha de validez y la y la fecha de vencimiento pues quieres terminártelo mostrar el documento con las fechas y para que el pueblo salvadoreño lo sepa la persona que otorgó ese poder sigue siendo representante legal de esa empresa aparte les puedo dar tres datos que no son opiniones son hechos el poder no ha sido revocado el poder no ha sido sustituido por otro poder y la más importante de todas no ha pasado ni siete días desde que el mismo diputado llevara dijo que ese poder seguía vigente así que si quieren desmentirse entre ellos bueno ya será una cosa de ellas pero creo que a la población le ha quedado bastante claro cuál es la verdad bueno ahí anda el novio ve ahí anda la andy ve ahí anda la andy ve bueno vamos a esperar señores si es que aquí el que tiene que salir a dar la cara cuando ya lo condenen es el mentiroso o el corrupto pero eso lo va a determinar el juez aunque como pinta la cosa y como hemos visto el actuar de Héctorito sabemos que Héctorito vas a salir jodido mijo pero bueno vos seguí vos seguí porque mira yo te digo vos seguí también quiero hacerle a ustedes a mis ex colegas periodistas Ricardo Baquerano diputado Guevara admite que es apoderado en la empresa con la cual ha negado tener vínculos y que ha ganado jugosos contratos espero que Ricardo Baquerano haga una publicación porque lo hizo en calidad de periodista cuando les conviene a un periodista y cuando no se pone la cachucha de activista pero digamos que lo hizo con la cachucha de escuche escuche que ya lo estaban ya lo estaban acusando periodista yo espero que Ricardo Baquerano diga de que ya está claro que el poder está cadufo diario el mundo que han de diario el mundo también para que me ayuden ya no salen en papel pero 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 tal vez ahí en 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 twitter lo pone durante la interrogatoria el abogado del concejal Héctor Silva y diputado el diputado aceptó que el poder administrativo que hasta 2019 con la empresa Miguel Latrón sigue vigente por favor hacen la aclaración ahí quien es de mi Leonardo va ahí me ahí nos hace por favor con el tweet aquí no está el paro hoy licet diputado cristian guevara declara en justo contractual su declaración como testigo el diputado guevara aceptó que existe un poder a su nombre de la empresa media latán grupo el cual sigue vigente hasta la fecha claro porque desconocía hoy van a entonces ahora creo que es justo que quede clarísimo en sus medios es que el poder está caduco no revocado porque él trató de ahorita hace dos tres minutos él quiso hacer nunca se revocó y es verdad el poder no se revocó el poder caducó y si quieren les explico les puede explicar mi representante exacto legal para que quede clarísimo que no hay ningún poder también exacto mira caducado significa que ya ya no vale o sea revocado es cuando te lo quitan estando todavía en función entendés o no es que esto héctorcito se hace el maje cuando le conviene y como el andy solo es bueno para gritarle a las mujeres porque el andy filer solo es bueno para andarle gritando a las mujeres y maje y aquí no vas a venir a salvequear con demandas porque aquí comprame una libra de cal y me la tiras porque yo no lo dije lo dijo la señora que la quisiste verguiar si querés que nosotros digamos otra cosa vencela allá en la corte a ella y nosotros con todo gusto decimos que era mentira pero por el momento vos sos el abusador de mujeres que te han acusado públicamente que andas de bravito con las mujeres así que eso de tus demanditas guardatelas por allá así que vamos a ver también lo que dijeron los abogados del diputado cristian guevara veamos qué fue lo que dijo vamos a explicar sucede esto que cuando se hace el pacto social de median latan group en el mismo pacto social se establece cinco años de vigencia para la representación legal de la misma las cuales vencieron la primera representación legal según la escritura constitución de median latan group no según cristian guevara no según carlos meléndez no según los colegas no según el juzgado según el centro nacional de registros eso venció el veintidós de diciembre del año dos mil veinte fecha en que finalizó o caducó el poder que le otorgó el representante legal de median latan group a cristian guevara sin siquiera saberlo es más la vez pasada hubo un uno uno de ustedes de los medios de comunicación que cuestionó señor diputado cristian guevara y usted firmó ese poder no no lo firmó ha sido a pregunta de esta parte acusadora donde se establece que las únicas firmas que calzan ese documento o ese poder cuestionable son las del representante legal de median latan group y la notario autorizante entonces ustedes bien hemos escuchado las declaraciones pero mira cómo hacen un poder vaya vaya esto también yo quisiera entenderlo porque a mí se me hace un poquito complicado va porque te hacen un poder a tu nombre sin que vos sepas y tampoco lo firmas o sea es como que alguien dice pero por qué te van a hacer un poder para algo por qué te van a hacer un poder para algo a lo que vos no vas a participar a lo que vos no estás consciente de lo que vas a hacer entonces quiere decir que sólo es un papel sin valor del imputado procesado que dice mire y cómo es que obtuvo el dui no mire es que son amigos es que eso no quiere saber el pueblo salvadoreño creo que todos nos han visto la cara aquí el pueblo salvadoreño ha decidido y debe de saber que lo están engañando están jugando con su mente están jugando con su inteligencia lo que el pueblo salvadoreño quiere saber es cuáles son esos contratos por cientos de miles de dólares que a través del señor cristian guevara y a través del poder caduco se suscribieron con alcaldía de san salvador exacto que no se sabía monto ha sido la imprudencia temeraria litigante del defensor de él quien esta mañana y todos se dieron cuenta dijo que asciende a más de seiscientos mil dólares pero todo resulta que todos estábamos adentro y determinamos a través de un documento extendido por la misma alcaldía de san salvador donde dice que es inexistente cualquier contrato del señor cristian guevara entonces pueblo salvadoreño a todos quién es el que está diciendo la verdad quién es el que está mintiendo quién es el que juega con la inteligencia del pueblo no es el señor héctor silva con su declaración nombre y es que eso se puso bueno si ya llegó hasta la alcaldía desmentirlo uy papá si en mil pesitos que ha probado no es que mire que él salía con sus amigos que las bodas que la cerveza eso no queremos saber queremos saber lo corrupto queremos saber de los corruptos eso mira que si se pone a pichinga que si le agarra feo borracho lo que sea no vale riata lo que queremos saber si es corrupto exacto abogado lo que queremos saber los salvadoreños si hay o no corrupción eso y corrupción aquí la única corrupción que puede existir es la mentira que se ha dado o la mentira que se ha hecho creer al pueblo salvadoreño por lo cual bueno debe de exigírsela y por lo cual vamos a solicitar la correspondiente declaración de culpabilidad en contra de este ciudadano salvadoreño que de forma irresponsable arremetió contra nuestro patrocinado muchas gracias bueno y esas fueron las declaraciones del abogado del diputado cristian guevara muy puntual y muy 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 cierto aquí héctor silva lo que queremos saber dónde están los millones dónde están los miles dónde está la corrupción que si toman que si el documento está caduco que no sé qué no te hagas el maje porque tenemos los vídeos donde vos lo acusaste de corrupto y eso es lo que el pueblo quiere saber así que por lo demás usted también recuerde dejar su like su comentario suscribirse a este canal si ha llegado hasta este punto y si se quedó adelantito y vino a ver el otro pedacito suscríbase igual active la campanita para que youtube le notifique cuando subamos un nuevo vídeo así que señores nos estamos viendo para la próxima como dijo como dijo aquel terminator i'll be back y como dice el dicho a cada chompipe y Gracias por ver el video.